Cristo bendito Vendrá otra vez por mí, hoy viene mi Jesús, para que donde Él está, yo pueda ir también a estar. Si mi Cristo vendrá, regresa pronto por mí, al mundo viene otra vez y volverá, Señor. Aleluya, Aleluya, Amén. Amén. Gloria por siempre jamás, todos los santos te darán, el cielo y la tierra y el mar, unidos te alabarán. Si mi Cristo vendrá, regresa pronto por mí, al mundo viene otra vez y volverá, Señor. Aleluya, Aleluya, Amén. 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 que te quedarás si tú no le recibes hoy, si piensas que no es verdad sin duda el tiempo te dirá si mi Cristo vendrá regresa pronto por mí al mundo viene otra vez y volverá Señor Aleluya 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 Pensé Si del mundo estás cansado Ven a Cristo y salvo a Dios Endulzará Él tu alma Y un vencedor Él te hará Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Porque solo en Cristo Paz y gozo hallarás Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Porque solo en Cristo Paz y gozo hallarás Los placeres de este mundo Te dan gozo temporal La paz que Cristo te ofrece Es inmensa y eterna Eterna Buscas paz por este mundo Y la paz te encontrarás Y la paz me encontrarás Y la paz me encontrarás Porque solo en Cristo Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás Buscas paz por este mundo Y la paz me encontrarás Y la paz me encontrarás Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás Paz y gozo hallarás ¡Gracias! 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 Jesucristo, mi mejor amigo, quizás vendrá también momentos tristes. Mi confianza es que estás conmigo, para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Seguro estoy yo, porque sé que tú me amas. Me iluminas en mi camino, quizás vendrán a mí momentos tristes. Mi confianza es que estás conmigo, para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Música Pronto termina la vida aquí Música 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 En gloria viene mi salvador, con gran victoria y resplandor. Música 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 Pues cada cara yo le veré y por los siglos me alabaré. Gracias por ver el video. 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 Ya viene. Gracias por ver el video. Cristo vendrán. Cristo vendrán. Cristo vendrán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ió. Pues voy con mi rey. Mi buen salvador. Consuelo me da, paz vida y luz. Soy siempre feliz. Que gris tovr Jesús. El camino de fe es siempre mejor. Pues voy con mi Rey, mi buen Salvador Consuelo me da paz, vida y luz Soy siempre feliz en Cristo Jesús Amigos aquí, este canto oí El gran Hijo de Dios invita a venir De toda maldad, Él nos salvará Un lugar en los cielos nos preparará El camino de fe, el siempre mejor Pues voy con mi Rey, mi buen Salvador Consuelo me da paz, vida y luz Soy siempre feliz en Cristo Jesús El camino de fe, el siempre mejor Pues voy con mi Rey, mi buen Salvador Consuelo me da paz, vida y luz Soy siempre feliz en Cristo Jesús Consuelo me da paz, vida y luz Soy siempre feliz en Cristo Jesús Soy siempre feliz en Cristo Jesús Soy siempre feliz en Cristo Jesús